Y es el momento de saber qué es lo último que se está generando en información y nos vamos directamente a lo que pasa en las últimas horas. Radio Cadena Sonora nos da a conocer que en un supuesto choque, cuatro hombres aprovechan para plagiar a mujer tras una denuncia. Son detenidos. Estos acusados de secuestrar a una mujer, capturados, habrían aprovechado el supuesto choque. Y esto es lo que sucede. Tenemos aquí precisamente la descripción completa que viene gracias a Radio Cadena Sonora, donde nos da a conocer lo que sucedió con estos delincuentes. Porque cuatro secuestradores, ¿qué hicieron estos cuatro secuestradores? Causaron intencionalmente un accidente de tránsito con el objetivo de plagiar a dos mujeres en la zona 11 de Misco ayer, precisamente por la noche. Punto muy importante. Una nueva forma que tienen para secuestrar, robar, asaltar, provocar falsos accidentes o provocarles accidentes. No son accidentes, sino que son accidentes provocados. El hecho ocurrió en la colonia Minerva cuando las dos mujeres se transportaban en un vehículo con placas P627 GCN, el cual fue colisionado con otro vehículo. Las víctimas descendieron del vehículo para verificar los daños causados por el choque y fue en ese momento que los cuatro sujetos intentaron introducirlas en el carro utilizado por los secuestradores a quienes estamos viendo en pantalla. La Policía Nacional Civil detalló que una de ellas logró escapar y pidió auxilio a las fuerzas de seguridad. Autopatrullas siguieron la ruta donde habían escapado los delincuentes y al ubicar el vehículo inició una persecución que terminó en la colonia La Florida, zona 19, Capitalina. Los agentes capturaron a cuatro maleantes y rescataron sana y salva a una mujer de 30 años. Los detenidos fueron identificados como Ricardo Osvaldo Zamayoa Luna, de 24, Luis Alfredo Brandt, de 21, Luis Alberto Chipel Pacheco, de 35 y Luis Fernando Gómez Chavaleria, de 18. Según la base de datos de la Policía Nacional Civil, Chipel Pacheco le aparece una orden de captura por los delitos de encubrimiento propio y falsificación de placas. Aquí están los cuatro hombres en pantalla, los que hicieron este choque provocado con el objetivo de que las mujeres bajaran del vehículo. Justo cuando bajaban del vehículo, las intentaron meter a otro carro, lograron a una secuestrarla por un tiempo y luego a esta otra salió huyendo, salió corriendo. Señores, es una de las formas que se está utilizando precisamente para robar, para asaltar, para secuestrar. Y por favor, si a usted le chocan, si a usted le colisionan, si usted tiene un seguro, antes de cualquier cosa, siempre llame al seguro, porque ahora es una nueva metodología que están utilizando los asaltantes después de chocar. Aprovechan, ven bien a la víctima y luego pues hasta secuestrarla. Esto sucedió ayer precisamente en el área de Minerva y tenemos aquí en pantalla a estas personas. Precisamente estos cuatro delincuentes causaron intencionalmente este choque. Les voy a repetir el nombre de los detenidos. Son identificados como Ricardo Osvaldo Samayoa Luna de 24, Luis Alfredo Brande 21, Luis Alberto Chipel Pacheco de 35 y Luis Fernando Gómez de 18. Esta es la situación que están utilizando ahora los asaltantes para poder robar y llevarse también a las víctimas. Y precisamente por ello, nuestro equipo, el periodista Samuel Orozco, hizo un reportaje especial precisamente con este contexto. En horas de la noche de ayer se registró un fuerte movimiento policial en el municipio de Misco. Todo inició en el sector de la zona 11 de este municipio, donde dos mujeres que viajaban a bordo de una camioneta tipo agrícola fueron impactadas por otro vehículo. Cuando ellas se bajaron a ver qué era lo que sucedía, cuatro hombres las tomaron por la fuerza. A una de ellas lograron meterla a la camioneta y la plagiaron. La otra logró escapar y dar aviso a la PNC. De inmediato se alertaron todas las unidades, por lo tanto se bloquearon calles y avenidas. Pero la persecución duró hasta la calzada San Juan en el sector conocido como el Sanjón, donde la policía tuvo que usar las armas y disparar a las llantas de la otra camioneta para neutralizar a los delincuentes. Sin embargo, en ese momento dos logran ser capturados y los otros dos logran escapar. La Policía Nacional Civil los identificó como Luis Fernando Gómez Chavarría, de 18 años. Luis Alberto Chipel Pacheco, de 35, Ricardo Osvaldo Pacheco, de 25 y Luis Alfredo Posadas Brandt, de 21. Según la Policía Nacional Civil ellos plagiaron a esta mujer, por lo tanto fueron trasladados al juzgado de turno. Se desconoce aún los motivos, si era de forma personal y directa porque ya las conocían, o esta es la forma de operar por parte de los presuntos secuestradores en otros casos, donde colisionan un vehículo y cuando descienden las mujeres las secuestran y luego piden dinero por ellas. Imágenes de Gabriel Hernández, reportó Samuel Orozco.